¡Hey! ¿Qué tal, lunes? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight y sí, como leíste en el título, el día de hoy vamos a hacer la review del Varón Simo vamos a ver qué tal está en Tier 1, vamos a ver qué tal está en Tier 2 así que sin nada más que comentar, los invito a que dejen un like y se suscriban para más y ahora sí, a darle duro al almendroco ¡DRAGO! ¡DRAGO! y farmear al buen Simo y pues a ver qué tal sale el personaje yo la verdad, la última vez que lo probé fue en la beta entonces, no recuerdo muy bien cómo va este personaje vemos que tiene reducción de defensa, tiene silencio, tiene aturdimiento, tiene buen iframe creo que había una rotación para casi siempre tener iframe y ser casi intocable a ver si me llego a acordar pero bueno, en general es un personaje que al estar pues bueno, estamos en la misión más difícil, digamos así, de las misiones dimensionales y se lo está pasando con bastante facilidad, si se fijan se mueve muchísimo, tiene muy buen daño en área que es bastante interesante y bueno, tenemos un jefe que estamos en contra de... bueno, tenemos desventaja en clase pero si se fijan tiene aturdimiento, tiene una mano que no sé qué es, parálisis posiblemente a ver qué es esto incapacitación ah, ok, incapacitación reducción de defensas, de sangro, quemadura o sea, este compa es un gran as para meter en el Nermas a los enemigos tiene inmunidad a todo el daño, puede ser aumento de todos los ataques aquí con el jefe, si se fijan, casi no le estamos haciendo daño pero él va, él va haciendo ahí sus pininos para hacerle daño pero no fue suficiente para vencer a Gorgón y bueno, ya sabemos que... lo que dicen, ¿no? si Gorgón te mata, pezuña aplasta antes de irnos a la siguiente prueba, que pues bueno, nomás hay una más vamos a ver qué tal está la cuenta de Aosume Mr. Pool si se fijan, tenemos el cromo del segundo aniversario del juego tenemos también el cromo de Loki que la neta está bastante fresco tenemos el otro cromo de Loki que también bueno, está a 2 a 1 tenemos el de Pantera Negra que está bastante bien, la neta está bastante bien lástima el nivel y tenemos el cromo de Loki también completamente free que pues bueno, este es de los más complicados de sacarlo de una manera útil aquí está 2 a 2 pues igual, valdría la pena mejorarlo tenemos por aquí los efectos 29 de recarga si se fijan, creo que tienen casi todos los cromos premium creo, tiene muchísimas colecciones tiene 30 de todos los ataques, 31 de ataque de energía tenemos aquí al varón Simo puesto 2617 como que muy pocas personas subieron esta vez al personaje de paga yo me he dado cuenta que cuando hago las reviews por ejemplo, también la pasada con los personajes de paga eran tops muy altos porque muy pocas personas ya están subiendo los personajes no sé si se han dado cuenta de eso tenemos 17.449 de ataque físico bastante bueno tenemos el daño crítico, la ignorar defensa y la recarga al máximo es super villano tenemos pura maldad se aplica aumento del 4% de daño a la clase superhéroe y tenemos agilidad se aplica a ti y aumenta la velocidad de ataque en 3% tenemos todo el equipo en los 20 como debe de ser tenemos Urus en heroicos y uno que otro en legendarios y uno ahí en... ni me acuerdo cómo se llama esa categoría tenemos todas las habilidades en más 6 menos la primera no sé si se lo olvidó o pues no la quiso subir tenemos tiro de cuchillas que no hace nada granada giratoria que infringe 25% de daño de quemadura tenemos estocada vil aturdimiento, silencio e incapacitación a los enemigos y a nosotros nos da aumento en todos los ataques en 45% está bastante bueno y nos da inmunidad a todo el daño por 6 segundos tenemos asalto con pistola doble aturdimiento con reducción de defensas amigos esta reducción de defensas no funciona para el jefe mundial esto es muy triste pero tiene parálisis que pues bueno esto sí aplica para el jefe mundial tenemos también tajo iracundo aturdimiento con incapacitación con 45% reducción de todas las defensas que tampoco funciona para el jefe mundial what the fuck y tenemos super armadura con todas las defensas y tenemos hoja de sangre que es la pasiva al atacar con un 50% se aplica enemigos daño de desangrado y tenemos el liderazgo que es aumenta el 50% en todos los ataques a todos los super villanos aliados yo sé que lo leí al revés pero bueno suena más bonito tenemos tipo 0 turbo todos los ISOs empezamos a despertar tenemos un PC de destrucción y sin uniforme porque pues no tiene entonces ahora sí vámonos a la siguiente prueba estamos de regreso vamos a ver qué tal está el varón Simo algo que sí no me acordaba de la beta es el liderazgo que tiene este compa es muy bueno el liderazgo eh la verdad las cosas como son está bastante interesante y pues vamos a ver las habilidades la número 5 tiene iframe a medias y luego vuelve a tener iframe la número 3 tiene inmunidad y es la que nos potenciaba la número 4 tiene iframe ok lo que no me gustó del personaje que sí tengo que compartirles es que su eh reducción de defensas no aplica para el jefe mundial ¿por qué? ¿por qué tuvieron que hacer eso de esa manera? ¿por qué la reducción de defensas de varón Simo no se aplica en jefe mundial? eso sí está gacho o sea es un personaje de paga al menos yo diría yo diría eh yo diría que mínimo una habilidad tendría que hacerle reducción de defensas al jefe mundial una aunque sea una pero no está bastante extraño que no tenga reducción de defensas no sé si con el tier 2 la vaya a ganar tampoco es que no me acuerdo muy bien cómo estaban los efectos en la beta entonces maybe las cambiaron posiblemente no cambiaron nada pero se me hace muy extraño que este no tenga eso al menos el tema del daño está bastante bueno es que también nos ayuda un poco ojo de halcón pero está bien o sea para hacer un tier 1 en una fase 10 pues al menos ya le bajamos una barra de vida y no me había dado ni cuenta vamos a bajarle esta barra de vida a ver en cuánto tiempo lo hacemos pero si se fijan me ha tocado muy poquito el medianoche muy muy poquito es lo que me gustaba lo que vi bien de este personaje que se fijan será que no tiene iframe ilimitado por todos lados pero se mueve muchísimo que eso también ayuda a esquivar golpes ojo que ya me pasé la vida y mira vamos a suponer que llegamos a la vida número 11 a los 3 minutos entonces vamos a ver en tier 2 que tanto mejora el personaje ha llegado el momento de desarrollar a nuestro querido amigo varón simo así que bienvenido compañero al canal varoncillo simo cara de pillo vamos a compartirlo por la alianza obviamente y vemos que ganó 4000 de ataque físico está bien digo hay personajes que han ganado un poquito más pero bueno está bien de 17000 pasó a 21000 de ataque físico para su nivel 60 es bastante alto y 2000 de vida tenemos justicia corrupta el tier 2 da aumento garantizado de esquiva aumenta el efecto de sangrado en 30% el daño de la habilidad aumenta el adicional y aumenta el efecto de la habilidad hoja de sangre ok gana esquiva eso quiere decir que vamos a aguantar un poquito más los golpes puesto 260 y vamos a ver la habilidad que supongo que es esta inflique 20% de desangrado creo que le agregó elimina elasticidad si bien recuerdo creo que fue eso el único cambio estamos de regreso varón simo tier 2 yo creo que aquí vamos a notar bastante diferencia ya que el daño de la habilidad aumenta y el adicional que si le soy bien sincero nunca he sabido que es lo que le aumenta o sea el ataque físico quizá eso quiere decir aumenta el daño de la habilidad no sé la verdad son cosas que llevo años jugando y nunca he entendido pero bueno gana esquiva lo cual pues está bien para aguantar un poquito más los golpes pero me sigo llevando el mal sabor de que este personaje la reducción de defensas no aplique en jefe mundial que es bastante super extraño pero ahora sí el gorgón ha pillado pero pilló rapidísimo entonces pues bueno el tier 2 se pasa esta misión muy fácil digo es que esta misión son sencillas pero bueno está bien compararlos en 28 segundos nos la pasamos y pues nada vámonos a la última prueba y estamos de regreso medianoche fase número 10 así que pues bueno vamos a hacer la secuencia que me había inventado que era la 3 luego la 5 luego la 4 la 3 la que me cargue primero entonces vamos a usar la 3 tenemos la inmunidad luego la 5 con iframe y vamos por ahí vamos por allá ahí estamos y luego podemos esperar a cargar la 3 o podemos usar la número 4 yo diría que igual vale un poquito más la pena utilizar la número 3 para que la número 4 haga un poco más de daño gracias a la potencia que ganamos pero ahora sí el daño es muy bueno déjenmelo cambio porque me van a matar ya vamos a la vida número 10 en 30 segundos entonces si no fuera porque se le ocurrió tirarme rayitos mientras lo estaba pegando ya hubiéramos hecho hasta el cambio de fase vean eh ahora sí ahora sí eh ahora sí hace muy buen daño uy yo le estoy pegando con la habilidad normal yo le hice yo le hice soy un disque usando la habilidad número 4 y yo porque no ataca porque no ataca pues pícale bien dragón pícale bien no la verdad es que una fase 10 se la hizo demasiado sencillo o sea el daño uy uy el daño que gana es muy bueno entonces pues bueno al menos varón simon no tendrá reducción de defensas aplicables en jefe mundial lo cual es yo digo que por ser personaje de paga pues debería de ir de cajón pero bueno está bien una fase 10 y si larda así que pues bueno ya sabes que si subes a varón simon tier 2 te pasas una fase 10 muy fácil oh rayos sube un poquito más ¿no? tremendo hijo y pues bueno aquí voy dejando este video espero que les haya gustado ya saben que los personajes pues premium tardamos un poquito más o bueno tardamos hoy me tardan un poco más los dragoncillos que me prestan cuenta en farmearlos entonces pues bueno muchas gracias nuevamente mister pool por prestarnos tu cuenta para poder hacer la review y los invito a todos a que dejen un like y se suscriban y dejen en los comentarios varoncillo cara de pillos si llegaron hasta acá y se los voy a agradecer y pues nada nos vemos hasta la próxima adioscillo cara de pillos pueden seguirme en mis redes sociales y ya me voy adios fin de la transmisión y Gracias por ver el video.